Nuestro país lo tiene todo, pues cuenta con gente maravillosa, estupenda comida y recursos únicos a lo largo de todo su territorio. Así que no tenemos que envidiarle nada a los países vecinos. ¡Que viva el Perú! El director y personal administrativo del Hospital Santa Gema Yurimaguas hacen llegar su saludo patriótico a todos nuestros paisanos yurimaguinos. ¡Y les desea felices fiestas patrias! ¡Perú! ¡Gracias!